Una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en un 0.68%, el Nasdaq en un 1.23% y el Standard & Poor's en un 0.72 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 96 dólares con 69 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 94 dólares con 30 centavos. Canberra. Turistas empezaron a llegar nuevamente a Australia con pocas restricciones de pandemia después de dos años, siendo bienvenidos con koalas de juguete. La decisión fue adoptada después de que la gran mayoría de la población hubiese sido vacunada totalmente y con refuerzo contra el COVID-19. Los dos principales grupos separatistas a prorrusos de Ucrania le pidieron al presidente Vladimir Putin reconocer su independencia. Putin aceptó hacerlo enviando además tropas a esas regiones de Ucrania para lo que denominó como funciones de mantenimiento de la paz. Por otra parte, continuaron los enfrentamientos entre dos grupos y las fuerzas de Kiev, mientras que los mandatarios Joe Biden de Estados Unidos y Vladimir Putin acordaron suceder en una nueva reunión buscando evitar la invasión del territorio ucraniano por parte de Moscú. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que aún continúa habiendo maniobras de las fuerzas rusas estacionadas en la frontera con Ucrania, que serían consistentes con preparativos para invadir, y agregó que impondrá sanciones sobre las dos regiones separatistas. Adicionalmente, informó tener acceso a una lista de personalidades ucranianas que el Kremlin desea enviar a campos de trabajo o dar de baja, incluyendo críticos y disidentes una vez se tome el territorio vecino. Londres, la Casa Real Británica informó que la reina Isabel II, de 96 años de edad, evoluciona favorablemente tras haber sido diagnosticada con COVID-19, llevando a cabo deberes de livianos y estando ya con pocos síntomas. Washington, Sondra Wiener, esposa del fallecido multimillonario Bernie Mador, quien estuvo en prisión por estafa, fue allá muerta a sus 86 años de edad, junto con su esposo de 91 años, en un caso de aparente suicidio o asesinato. Miami, siete niños perdieron la vida en un bombardeo transfronterizo llevado a cabo por las fuerzas de Nigeria, contra milicianos ubicados en territorio de su vecino país, Níger. Santo Domingo, República Dominicana dio inicio a la construcción de un muro de divisorio con su vecino Haití, que cubrirá la extensión de casi la mitad de su frontera común, buscando detener la migración ilegal y el contrabando. Israel anunció que permitirá el ingreso a su país a todos los turistas, independientemente de su estatus de vacunación contra el COVID-19. Ciudad de México, fuerzas mexicanas dieron arresto a uno de los temidos líderes del cartel de Sinaloa, José Brian Salgueiro. Washington, la farmacéutica AstraZeneca informó que su medicamento en Gertu mostró en pruebas clínicas poder alargar la vida de las mujeres que padecen cierto tipo de cáncer de sed. Atenas, por lo menos 10 personas permanecen desaparecidas y uno fue ya rescatada de un ferry que se incendió mientras cubría la ruta entre Italia y Grecia. Las autoridades investigan los hechos. Washington, después de ser vetado de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, el expresidente estadounidense Donald Trump lanzó su nueva red social, True Social, disponible ya en forma ilimitada o forma limitada en la tienda de Apple en los Estados Unidos. Los hechos. Los hechos. Los hechos. Los hechos.